Música Hoy te vuelvo a ver Renacen en mí La tentación Hoy al verte a ti Vuelvo a sentir La tentación Alégate No vuelvas más Y déjame Viviré, viviré en paz Hoy al verte a ti Vuelvo a sentir La tentación Ya no quiero verte más Alégate de mí Alégate, alégate, alégate de mi cosita buena Yo no quiero volver a verte más aquí Ya no quiero verte más Alégate de mí Me molesta tu mentira Me molesta tu caricia Es por eso que te pido que te vayas de mi vida Ya no quiero verte más Alégate de mí Echa para el verte a ti Echa para el verte a ti Como cantamos ayer Ya no quiero verte más Alégate de mí De tus mentiras y tus maltratos Yo no quiero saber, oye De ti De ti más Ya no quiero verte más Sí, sí Alégate de mí Y que no, 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 no Yo no quiero saber No quiero saber de ti, mujer Ya no quiero verte más Alégate de mí Pero yo te lo digo Oye, mira, mira, mía Que yo de ti No quiero saber más Ya no quiero verte más Alégate de mí Tú decías Que tú me amabas Mientras como otro tú Ya tú estabas Ya no quiero verte más Alégate de mí Pero no, 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 no Contigo mira mamá, bueno yo no puedo estar así Alégate de mí Mira que sabroso es ¡Saurín! ¡Postellería en el piano! ¡Ajá! Y se formó la rumba, caballero ¡Postellería en el piano! ¡Postellería en el piano! ¡Postellería en el piano! Ya no quiero verte más Alégate de mí ¡Ay, este sí es un son bien rico! ¡Este es un son que provee este! ¡Dedicado a Paquito Navarrete! Ya no quiero verte más ¡Alégate de mí! ¡Déjate de mí! ¡Déjate de mí! ¡Es lo que quiero sentir! ¡Que te alejes y no vuelvas más por aquí! ¡Ya no quiero verte más! ¡Déjate de mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Yo no quiero más tener! ¡Así que no! ¡Aquí no vuelve a verte a verte! ¡Ya no quiero verte más! ¡Alégate de mí! ¡De tus mentiras y tus engaños! ¡Oye, mamá Juana! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Ya no quiero verte más! ¡Alégate de mí! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete de mí! ¡Aquí no te lo digo! ¡Que yo no quiero, no quiero saber más nada de ti! ¡Ya no quiero verte más! ¡Alégate de mí! ¡Que ella me amaba, me maltrataba, y yo siempre la amaba! ¡Ay, sabroso! ¡Ruyn! ¡Orgullo Costa Rica! ¡19 años de la sección! ¡Gozando! ¡Palo! ¡La solución! ¡Riquísimo tema! ¡Vaya, Bolman! ¡Tremendos sabores!